Tal vez no fui sincero, tal vez ya no te quiero Baby para estar como estamos, debiste hacerme daño primero No debiste hacerle daño ni placable, la única lastimada fue aquí mi contraparte Me ves feliz, tengo planes más importantes, la música es lo mío, le doy mi sangre Por lo que me verás vibrar, con un revólver y una bala dispuesta para matar No lloro por ti nunca más, ando perreando de alta gama y la nena se pega Y se enloquecen cuando me dicen trece, y al que les hace daño lo mando a dormir con los peces Y no te queme, y no te deje, que me andas buscando el dinero pa' hacer lo que me apetece En casa de herrero no hay cuchillo de palo, solo de acero Frío como mi cora, después de ti se ha convertido en hielo Tal vez no fui sincero, tal vez ya no te quiero Baby para estar como estamos, debiste hacerme daño primero Debiste hacerme daño primero, debiste hacerme daño primero Los recuerdos nena son lo más importante, la huella que dejaste cuando pasaste La trascendencia de lo que dijimos no era evitable Tal vez no fui sincero, tal vez ya no te quiero Baby para estar como estamos, debiste hacerme daño primero Tal vez no fui sincero, tal vez ya no te quiero Baby para estar como estamos, debiste hacerme daño primero Oye Van Rooverie, con la mente maestra Money Makers Music